Miguel Márquez aseguró que el apoyo de su administración siempre estuvo disponible para el municipio de Pueblo Nuevo. Esto después de que la alcaldesa de ese lugar, Adriana Solorza, no Villanueva, con quien hablaremos en unos momentos más, denunciara abiertamente que el gobierno del estado reaccionó tarde ante los ataques vandálicos de simpatizantes perredistas inconformes con la elección que fueron perpetrados contra la alcaldía. Por fortuna, solamente hubo daños materiales. El mandatario estatal indicó que el apoyo en materia de seguridad está disponible para todos y que lo más importante es apoyar a las instituciones y proteger las decisiones ciudadanas que se tomaron a través del voto. Márquez dijo que la estrategia que se aplicó el 7 de junio fue coordinada, donde participaron también instancias federales. Mencionó a la Policía Federal, al CISEN, a la Procuraduría General de la República, actuando en conjunto con la Procuraduría Estatal y la Secretaría de Seguridad. Bueno, eso fue el 7 de junio. Lo de Pueblo Nuevo fue un día después. Además, dijo también Márquez que hubo reuniones con todos los ayuntamientos para lograr la participación de policías municipales. Esto se estuvo preparando con reuniones previas cada 15 días. Escuchamos al gobernador lo que dice en materia de seguridad. La verdad es que ahí estamos. La instrucción ha sido muy clara al secretario de Gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al mismo procurador. Sí, de estar atentos. Ahí están las fuerzas de seguridad. Seguiremos atentos. Y que prevalezca la ley y sobre todo, insisto, la decisión de los ciudadanos. ¿El apoyo está para la actual alcaldesa y lo habrá para el presidente DIL? A ver, para todos. Aquí a mí me queda muy claro el respeto a la ley y a la expresión muy clara de los ciudadanos. En ese sentido, nos toca fortalecer y cuidar las instituciones. ¡Gracias!